Ya no le veo chiste Me siento muy mal, el Jair me lo dijo, me siento muy mal porque tú eres mi amigo ¿Qué pedo? Se pasó la otra, güey ¿Sabes que no se debe de pasar de 10 minutos porque no se va al YouTube, güey? Fueron 11, güey Yo lo corto, güey, ¿y tú no sabes editar un video o qué? No, güey Yo lo he dicho por ti Él es mi hijo, hijo Te lo corto Te lo has aprendido mucho a ti, güey Chivo, chivo familiar En 5 Tranquilo, miren Mi hijo y mi nieto ¿Qué pedo, güey? Vamos a verlas Hijo y mi nieto Güeyes, güeyes Vamos a trabajar en el TT, ¿qué no? A huevo, a huevo, puto Si vemos que este pendejo no rima, lo madreamos y luego lo abrimos, ¿qué no? Unos pinches pitazos No es el chiste, güey El chiste es trabajar en equipo, güey Así de huevo, güey Nada de que, no, pues este güey me cae mal A la verga, no, güey O me caes bien y por eso te voy a integrar al equipo en él, güey Lo que me late este güey es de que da buenas ideas, güey Y está en contra mía, güey Es lo que me late, güey Yo, güey, yo no, güey Tú eres accesible, güey No, pero, si tienes No, güey No, este güey está ¿Cómo lo haces, güey? ¿Cómo lo haces, güey? Tú eres, güey Ah, va, güey Este güey tiene buenas ideas Lo apoyo, güey Pero tú sí eres dedicado, güey Este puto, güey No, güey, te lo digo de huevos, güey Este puto, güey, está en contra mía, güey Pero a la vez, güey Ayuda, güey Ayudas, güey Ok, digo Nomás este güey Tiene razón, ¿no? Algunas veces tiene razón, güey Pocas, pocas No, güey, fuera de la cota, güey Te lo digo, güey, de huevos, güey Algunas veces dije Ah, no mames, este güey Por ahí va, güey Dije, ah, no mames La neta Por algo está en scum, güey La neta, güey Algo así me lo dijo Las de control escolar Algo tienes, cabrón Eres bien cabrón Por algo estás en scum, güey A huevo, puto A huevo, la banda No cualquier pendejo llega en scum, güey A huevo Algo tienes, cabrón Sí, güey No cualquier pendejo, a huevo Que su padre llega a la mala, güey Porque es su padre Ah, sí, güey Porque ese güey viene de la hecia, güey De la hecia, hijos míos Me chupan la reata, hijos míos Tranquilos, hijos míos Ya me la chupaste antes Yo poleo con la gente que es mala Como la niña Hablándole a su mamá, güey No, me habló ella Pero si era mi De huevo, sí Ah, no, mames Su jefa, güey Es que me está comprando una chamada Ay, güey La neta, sí, güey ¿Otra vez? Te rifaste, güey Bueno Yo sí lo conozco cuando expone en chido Sí, güey Mira Ah, bueno, sí Por ahí, güey Ah, no más Oscuro Ya no se ve, güey Pero aquí nos vemos nosotros Ah, no, chido Sí está Sí Ah, sí está bien Gravalo, güey Yo poleo Adiós Ah, este güey es valedor también A ver Che Gustavo Sego para el güey, ¿no? Ataques de la primera mitad de su tesis, ¿no? Ahí está, ¿no? Para la segunda Se rifó, se rifó La chingón, se rifó la gira Ya casi nada Ni más de eso Se rifó para el chingón Ahí está Para el bolso Güey, ni el bolso El cáncer El yopi Cajeto, el yopi y todo Yo le digo putito ¿Por qué será? Yo tengo un pinche pesadito De cuando trabajas, güey No, es Pinche carrera de las fracas Para tus papás La neta sí, güey Lo que es, no, no Oye, güey Mi mamá Le vas a sufrir, cabrón Oye, este güey Te dan todo, te dan todo, güey No puedes fallarles, cabrón Yo siempre he tenido el pensamiento De que cuando yo trabajé Oye, güey Checa el tiempo, güey No, pero Toma, mamá Tres minutos Tres minutos A lo mejor no es mucho Pero es algo significativo Ve este güey sabe Toma Yo también, güey No mames, güey Traes brillitos en la cara Te ves bien puto, güey A todo Quítatelo Güey, desde morrito Desde morrito Cuántos pinche varos Nos gastaban en libros En pasajes En la pinche superior, güey Es un gasto mayor, cabrón Que no todos pueden sustentar, güey Entonces O sea, no es No es obligación, güey Y es por gusto, güey Que alguien diga ¿Sabes qué? Así con palabras Así entre cuates Yo les diría a mis papás Se rifaron Cabrones Así de huevos Se rifaron No hay pedo No, pues es que es tu dinero Mi madre Esto es de ustedes Y estoy aquí Estoy aquí por su apoyo De huevos, güey ¿Eso hace tu carnal o qué, Leo? A huevo, güey ¿Por qué no mames, güey? No, fuera de foto, güey De huevos De huevos Si tus jefes te dicen Vente, te trabajaré, cabrón Y no estudias Me vale madre ¿Cómo le vas a hacer Si no te chingas tú, güey? Ya, güey A muchos les pasa así, güey Muchos les pasa así A los que tenemos el apoyo Hay que ser agradecidos Sí, güey, eh Fuera de foto, güey Yo he visto a muchos güeyes Que dicen No mames A ti es quiso Te he dicho Me dices, güey No mames, mi jefa A veces, güey Me manda la chingada, güey Mames Diario me corre de la casa, güey Mi jefa Diario Sí, güey Hazte pasar No quiero hacer ni madres En la casa Ni quiero estudiar Me dice Oye, ¿qué estás hablando? ¿Pendejo, güey? ¿Ya? ¿Cuántos años llevas en ese pinche escuelo? Digo Sí, güey Es que no hagas Yo hice dos años Servicio social Sí, güey Oye Sí me dice eso, cabrón Ya deberías estar trabajando Paquito Cámara, güey A ver, ¿a dónde la salimos? Va, güey Ya no vamos a nuestro No, güey No, ahorita te mandame el Ya sabes el pelo, güey No, güey Cámara, güey Cámara, güey Cámara, güey Cámara, güey Y la neta Yo había platicado con mis compañeros Ahorita del que se le dijo Van a tener Cámara, güey Gracias.